¿Qué pasa con la delincuencia? De una pareja que, supuestamente, intentó robarse un taxi en Iztapalapa. De acuerdo con la información publicada en Letra Roja, tras ser sorprendidos por los vecinos, un hombre y una mujer fueron capturados para después ser linchados, pero, gracias a la intervención de la policía, esto no fue así. Según el medio antes mencionado, los hechos tuvieron lugar durante la noche de ayer, sin embargo, hasta ahora se desconoce el nombre de los supuestos ladrones y cómo fue que lograron tomar el vehículo. ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con la policía? Por lo que rápidamente llamó la atención de miles usuarios en diferentes partes del mundo. Si quieres conocer más información sobre la calcinación de los supuestos extorsionadores en Guatemala, te invitamos a dar clic aquí. Con información de alertas urbanas, letra roja y Twitter, fotografías tomadas de Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook comments.